Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Hexatlón México 2024. Rojos ganan gran premio en tiempo real, le dolerá a los azules. Los Poilers siguen persiguiendo el Hexatlón México 2024 de cerca y este día. La mismísima reina de los Poilers filtró que ocurrió algo en tiempo real, que podría cambiar el estado de ánimo en la competencia. Y es que al parecer los Rojos le ganaron un gran premio a los azules, lo que podría afectar a este equipo y en este artículo. Te daremos toda la información al respecto. De acuerdo con información del canal de YouTube Hexatlón MX Noticias Recientes, los atletas Rojos se ganaron un viaje a Europa, específicamente a Inglaterra. Viaje que además de ser para ellos también podría ser para algún familiar, con lo que los Rojos recibirán una buena noticia luego de tanto tiempo. Y es que si bien los Escarlatas han tenido un gran desempeño en la competencia, todavía no se olvida el hecho de que sufrieron la ausencia de su capitán, Pato Araujo, luego de la terrible lesión que sufrió en la cabeza. Y justo luego de su lesión vendría la de Mati Álvarez, quien sufrió un fuerte golpe en su rodilla. Y si a esto le sumamos la salida de Geber Gallegos, uno de los mejores de la escuadra roja, es un hecho que este premio le levantará el estado de ánimo a los Escarlatas. Pero, ¿cómo lo tomarán los azules? Es probable que este premio de los Rojos afecte el estado de ánimo de los azules, ya que se trata de un viaje no solo a Europa, sino en el que además podrían llevarse a un familiar, lo que termina de hacer de este un premio que todo el mundo quisiera. Cabe mencionar que esta información que transmite el canal de YouTube ya mencionado proviene del grupo de Facebook de Keila, la reina de los Coillars, y que además, este premio se ganó en tiempo real. Es decir, que no veremos que esto ocurra sino hasta dentro de nueve días, por lo que hasta el momento, se puede considerar que esta información es solo un rumor, por lo que es importante que no nos perdamos un solo episodio del programa que se transmite a través de Azteca 1. Sobre todo porque será en ese momento en el que veremos si a los azules les duele este premio que se han ganado los Escarlatas, o si por el contrario será algo sin importancia y que no afectará a los celestes. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar qué te pareció. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor. Información, hasta la próxima. Chau.